hola saiyans bienvenidos al canal estamos descargando actualmente el dragon ball fighter zeta para la ps5 y lo vamos a probar aquí en el canal ya sabéis que tenéis el dragon ball fighter zeta para ps4 o xbox series x ya sea físico o digital vais a poder actualizar a esta versión de ps5 y además han actualizado el han hecho un rollback vale con lo cual está muy bien y vamos a entrar por primera vez al fighter zeta esta noche para probarlo en ps5 bueno gente pues ya estamos en la versión de ps5 del fighter zeta ha tardado bastante pero bueno vamos a ver cómo se afronta no apagues la consola playstation 5 mientras que el icono sea visible vamos a ver si hay algo nuevo aquí vamos a ver el continuidad hace muchísimo que no juego al fighter zeta podemos dar algún directillo de vez en cuando del fighter zeta pero bueno vamos a ver ese rollback y vamos a ver si han adaptado el juego como toca no no creo que haya mucha diferencia comunicando con el servidor vamos a ver si va vamos a ver si se va si se va a generar un vale esto ya estaría no puedo pasar los datos what se me habrán pasado los datos porque no me deja pasar la cinemática o sea es decir como no se me hayan pasado los datos probablemente me vaya a cargar a alguien porque tenía un montón de cosas y de datos de dragon ball no me ha pedido pasar la partida ni nada del juego música tondont sin la intro bueno en la intro no se puede no se puede ver aproximadamente nada este juego fue un juego muy bueno porque tenía unos gráficos brutales y se parecía muchísimo al manga anime con lo cual fue un buen juego pero que nosotros no hemos dado mucho apoyo porque ya sabéis que los fighting games en pvp no son lo nuestro pero bueno no pasa nada europa españa vamos a ver si me deja entrar porque tiene pinta de que he perdido todo a ver no tengo nada de lo que tenía porque what no me he pasado los datos trofeo ganado what lo he perdido todo a ver un momento un momento del momento bien gente no sé si es que los datos de juego no se nos pasan que es raro porque se me han pasado algunos datos pero no se me ha pasado digásemos todos los accesorios y todo lo que tenía pero bueno no pasa nada what un poco ultra instinto tampoco lo tengo ni cabliz la ni what 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 están pasando cosas raras en este dlc están pasando cosas raras en este dlc porque tengo todos los personajes comprados comprados oat ahora sí gente ahora podemos pelear y yo creo que voy a ir con gojira bejirou en gojira super saiyajin bluta una de sus yo creo que contra estos aparentemente no estoy viendo ningún cambio significativo ni en gráficos ni en nada especial que yo vea no habían pocas stage ese planeta namek destruido podemos pelear en la tierra de kaiosin Podemos pelear ahí, para ver Oh yes Vamos a ver cómo se ven los gráficos A ver si se nota algo de nitidez o algo La carga sí que se nota bastante Buah, este Cell Pinta fuerte, eh Vale Madre mía Vale Eh, eh, eh Bueno, 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 bueno Sí que se ven los gráficos Los veo un poquito Diferentes Compañero está fuerte, eh Está fuerte el compañero, eh Vale Bueno, hemos abatido a uno No está mal, no está mal, no está mal Le metí un puñetazo y lo he reventado Voy a por este Vale Vale Hombre, 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 hombre Míralo ahí Está muy guapo el combate, eh A ver No es que haya una mejora gráfica espectacular Por así decirlo Pero bueno, lo veo bien Lo veo bien He perdido un poquito de De práctica Pero Está muy bien Probablemente Este juego lo juguemos en directo En modo historia En el canal secundario ¿Vale? Que tenemos oficial Que lo tenéis el canal de gameplays en la descripción Así que os podéis suscribir Porque no es un juego Eh Ya sé que es un juego Que tiene gráficamente Cosas espectaculares Pero no es un juego Que dábamos de disfrutar Aquí en el canal Porque no encaja Con las exigencias del canal ¿No? Eh A mí no me gusta El PvP Ya lo sabéis Pero aún así Podemos Eh Sacarle partido Sacarle provecho ¿No? A este fantástico juego Como es el FighterZ Que espero Que vosotros Pues le deis Esa caña ¿No? Que yo creo Que merece el juego Por otra parte Eh La versión de PS5 Mejora los gráficos Hace un rollback Y A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Así que Os invito A que La probéis Si tenéis la versión de PS4 Y la disfrutéis Y qué os parece Si este juego Pues completamos la historia En directo Que la tenemos por aquí Que no sé dónde está Eh Prueba el modo de historia La tenemos aquí La historia En Capsule Corporation Y es una historia Bastante bonita Y que podemos tener En el En el canal secundario Y disfrutar De esta historia Chicos Gracias por haber estado aquí Espero que os haya gustado el vídeo Es un repaso Para ver pues Este FighterZ en PS5 Que yo pues Le noto mejora Pero tampoco es una mejora Excesivamente alta ¿No? Gracias por estar aquí Por escucharme Nos vemos en un nuevo vídeo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!